¡Suscríbete al canal! Yo he pensado bien las cosas, mi intención nunca fue herirte, despedirme es triste Que si me pides que yo cambie un par de cosas por ti, yo lo hago Que si me pides que te lleve al cielo de la mano, yo lo hago A ti es la única que yo el amor le hago Solo ten muy claro, nuestro amor es raro Nos queremos y nos amamos, nos peleamos y nos odiamos Luego nos reconquistamos y volvemos a empezar Y otra vez, y otra vez la la ira, que amor es raro bebé Y otra vez, y otra vez, aquí me tienes a tu piel Y otra vez, y otra vez, que amor es raro bebé Y otra vez, y otra vez, aquí me tienes bebé Y tú tienes todo lo que me gusta, y yo en tu cuerpo estoy matriculado Dejemos la pelea y hagamos la paz Y tú siempre has sido mi, tú y yo me dejaron Tú y yo ahí vamos bebé, me estás haciendo falta más de lo Tenerte a la distancia y sin poder besarte Amarte hasta enloquecer Tu dueño siempre seré Tenemos un lanzo muy fuerte, es indestructible Por más que intentamos alejarnos, será imposible Yo no lo quiero ver Tenemos un lanzo muy fuerte, es indestructible Por más que intentamos alejarnos, será imposible Y que nuestro amor es raro Nos queremos y nos amamos Nos peleamos y nos odiamos Luego nos reconquistamos y volvemos a empezar Y es que nuestro amor es raro Nos queremos y nos amamos Ay, nos queremos, no, no, no Luego nos reconquistamos y volvemos Bebé, que nuestro amor es raro Como no desearte desnuda Como apagar el sol Como encender la luna tan bueno Como aquella vez que nos besamos Como cada vez que terminamos Y regresamos Y con penitencia en la cama nos gatigamos Yo sé que tú aquí vuelves Tú sabes que me asusta Que no vuelvas nunca Ay, que no vuelvas nunca Tenemos un lanzo muy fuerte, es indestructible Por más que intentamos alejarnos, será imposible No, no, no quiero Tenemos un lanzo muy fuerte, es indestructible Por más que intentamos alejarnos, será imposible Ay, que si me pides que yo cambie un par de cosas por ti Yo lo hago, que si me pides que te lleve al cielo del amando Yo lo hago, oh, a ti es la única que yo el amor le hago Solo ten muy claro Nuestro amor es raro Nos queremos y nos amamos Nos peleamos y nos odiamos Luego nos reconquistamos y volvemos a empezar Y es que nuestro amor es raro Nos queremos y nos amamos Nos odiamos y nos odiamos Luego nos reconquistamos y volvemos a empezar Y alta furia Y alta furia Tu dueño Te estamos haciendo mucha bulla Y alta furia Y alta furia Tu dueño Te estamos haciendo mucha bulla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!